Bueno Rafael, programa Revelación en el mundo en portada. ¿Un premio? ¿Qué se siente? Como siempre con los premios se siente mucha satisfacción, que luego siempre da un poquito de rubor. Gracias por ser un programa Revelación para vosotros en portada, aunque llevamos dos años, lo cual significa que algo jóvenes somos, por lo menos de sentido. Es muy importante para nosotros que nos deis un premio porque somos un programa pequeño, en cuanto a que somos una TDT, pero con un gran espíritu competitivo. Hacemos todas las noches un informativo, como sabéis, de 10 a 11 y media de la noche, en el que comentamos y desgranamos la actualidad con clave de tertulia. Nuestro objetivo es la independencia y nuestra marca de señal, por supuesto, es la casa madre, que es el diario del mundo. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa este premio para usted y para la Cámara de Comercio? Pues significa algo muy importante, como es la transferencia informativa, que es el título del premio. Y quiere decir que estamos acertando de entrada en el trabajo que estamos haciendo, porque lo que queremos precisamente es decir lo que estamos haciendo y el vehículo precisamente sois vosotros, los medios de comunicación y, por lo tanto, estamos cumpliendo con nuestra obligación. Arturo, premio PR de Madrid al personaje más valorado, todo un honor, ¿no? Pues estoy encantado, ¿qué te voy a decir? La verdad es que estoy encantado que me voten los madrileños a un empresario como yo, madrileño de pura cepa, y que sea el personaje más valorado. Te diría que no me lo merezco, pero realmente, si es verdad que me han votado, pues a lo mejor me lo merezco y estoy feliz y contento. Bueno, señor Galderón, la mejor proyección a una marca, un premio para el Real Madrid, premios de PR de Madrid, ¿qué más se puede pedir, no? Pues muy orgulloso de recibirlo, de estar aquí, de felicitar a PR Noticias por la labor que hace todos los días para que podamos tener acceso inmediato a las noticias que se producen y por lo que hace en favor de la libertad de expresión. Y el Real Madrid está muy satisfecho de recibir este premio. Hay muchas marcas madrileñas, afortunadamente, con renombre internacional, pero es verdad que nosotros tenemos una gran repercusión en lo que hacemos, seguramente porque el deporte del fútbol es seguido por millones de espectadores en el mundo entero y parece ser que nosotros tenemos muchos seguidores y se aprecia mucho nuestra labor porque hemos sido considerados el mejor club del siglo XX. Bueno, hay que el mejor deportista madrileño, reconocimiento de PR Noticias y en consecuencia de PR Madrid, ¿qué se siente? Pues contento porque siempre que recibes un premio siempre es para estar contento y nada, simplemente agradecer a todos los lectores de PR Noticias que me hayan considerado el mejor deportista madrileño el año pasado. Por curiosidad, ¿cuántos premios llevas este año? Pues hombre, alguno que otro tengo y para mí todos son muy importantes, eso es lo principal, pero que el día que no tienen premios seguramente lo van a echar de menos, o sea que le doy tanta importancia al primero como al último. Y más si te eligen los madrileños, ¿no?, que no solo son aficionados del Real Madrid, lógicamente hay de todo tipo. Claro, de todo tipo, de toda variedad, habrá gente de Tico Madrid, el Rayo Vallecano, el Getafe, el Móstoles, pero bueno, que contento porque una vez más la gente se porta bien conmigo y es de agradecer, lo único que hay que hacer es seguir igual que hasta ahora para que te sigan votando más y que te den más premios en el futuro. Bueno, Concha, un reconocimiento de los madrileños al mejor diario regional, supongo que será todo un honor, ¿no? Estamos encantadísimos, la verdad, y sobre todo porque han sido los lectores de un periódico tan prestigioso como es PR, que además creemos que va a un sector muy especializado de gente de la comunicación y además que nos han dado, según nos habéis dicho, con un 44%, para nosotros es un tremendo honor porque somos muy jovencitos y la verdad que estamos contentísimos con esto. Bueno, Alfredo, Locos por Madrid, reconocimiento, ¿qué más se puede pedir? ¿PR Noticias? Pues sí, a mi edad un premio al programa Revelación es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Nos hace mucha ilusión, primero porque hay que estar un poco loco para empezar un programa partiendo de cero, en una emisora que aunque tenía el 6, pues tenía una audiencia un poquito más baja y pelear para hacerse un hueco, ¿no? Pero yo creo que esta ciudad tiene una vida tan apasionante, tan interesante, tan vibrante que, bueno, que merecía la pena. Y poco a poco hemos ido encontrándole la forma al programa, con mucho esfuerzo, con muchas horas de dedicación y bueno, que te den un premio, pues es, en fin, y además los lectores de una página de internet, quiero decir que ya estamos ahí, que ya contamos, que la gente nos ve y nada, muy agradecidos a PR, a los lectores de PR y a la gente con la que compartimos el premio.